El futbolista Paolo Guerrero ya no está en una relación con Alondra García Miró, pero en su momento, cuando ambos aún eran pareja, tuvo un llamativo comentario que Yasmín Pinedo no pudo dejar pasar y le recriminó al deportista en vivo. ¿Qué sucedió? En esta nota te contaremos todos los detalles. En la última edición de Más Espectáculos se emitió una nota donde se hizo un recuento del romance del depredador y Alito, y se recordó una polémica situación que hasta hoy en día da que hablar. Muy bien, Diego, tienes toda la razón. No hay hombre que haya nacido para decirme cómo hago mi trabajo. Donde la única persona que me puede decir si estoy haciendo algo bien o que puedo mejorar algo, son mis jefes. Yo no creo que sea algo correcto que un hombre te tenga que decir qué cosa tienes que hacer o no en tu trabajo, pero al final y al cabo es de edición de cada uno. Ahora, como digo, al final depende de cada relación y lo que cada uno pueda aceptar en los términos que al otro le puede. ¿Pero qué había dicho Paolo Guerrero sobre los besos de Alondra García Miró en ficción? En una transmisión en vivo con Jefferson Farfán, Paolo Guerrero dijo que no estaría con Alondra García Miró si ésta tuviera que besarse con otros hombres en la ficción, algo con lo que ella se mostró de acuerdo pese a que era su trabajo como actriz. Esta situación llamó la atención de La Foquita, quien le dijo a su compadre que no estaba respetando su trabajo, pero éste se defendió diciendo, macho que se respeta. Pero es una actriz. Está bien, pero yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Asimismo, Yasmín Pinedo opinó sobre la situación de Seth Palau y Alejandra Baigorria. Yasmín Pinedo no dudó en referirse al reciente Ampay que el hermano Palau protagonizó junto a una mujer que no es su pareja y no se guardó nada al emitir su opinión. Si yo fueras ahí, cogería un avión y me iría de Perú. En otro momento, Yasmín Pinedo recordó su ruptura con Gino Acereto. La ex chica reality, Yasmín Pinedo, dejó en shock a sus televidentes de América Televisión luego de que se pronunciara sobre las relaciones sentimentales, dejando entrever a que se refirió a su romance con el papá de su hija, Gino Acereto. Es una etapa, ¿no? Sí, todo pasa. Sí, de verdad, todo pasa. De nada te vas a morir. Es que a veces sentimos eso, ¿no? No solamente cuando se trata de amor, cuando uno tiene un problema o está pasando una situación complicada, como que sientes que ya no puedes más y dices, me acabó el mundo. Claro, yo sé que me moría. Es lo más normal. El día pasa, pasa. Todo pasa. O sea, a ver, he vivido cosas maravillosas, pero también he vivido cosas que me han dolido. Pero de todo, siempre he aprendido. Y repetiría todo de nuevo, porque por eso soy lo que soy. A continuación, escuchemos el resumen en el siguiente audio entrevista. Ah, todo lo que uno recuerda, ¿no? Ah, no. Que viene la televisión. Claro, todo queda archivado. Todo queda guardado. Todo queda guardado. Pero, por ejemplo, a ti, si tuvieras un flaco que no le gusta que tú actúes con besitos en una acción, ¿no se estaría? ¿Cómo? La pregunta, a ver, repite. No entendí la pregunta. Si tuvieras una pareja. Si Dios me ilumina y me enamoro, tengo una pareja. Y si esa persona no comparte tu etapa de actriz, porque tú has tenido la etapa de actriz, que no quiere que tú des besos de ficción, ¿tú aceptarías? Muy bien, Diego. Tienes toda la razón. No hay hombre que haya nacido para decirme cómo hago mi trabajo. No, a ver, un ratito. Acá hay dos cosas que son dos aspectos totalmente diferentes. Una cosa es cómo yo me desarrollo como mujer, que obviamente tiene que existir todo el respeto de un mundo en una relación, pero otra cosa es cómo me desarrollo en mi trabajo, donde la única persona que me puede decir si estoy haciendo algo bien o que puedo mejorar algo son mis jefes, ¿no? O sea, yo no creo que sea algo correcto que un hombre te tenga que decir qué cosas tienes que hacer o no en tu trabajo, pero al final y al cabo es de edición de cada uno, ¿no? O sea, darte un beso siendo actriz, pero que no tiene nada de malo. Porque tú. Claro, tú seas, o sea, estando claro, estando en compromiso, tú has tenido que actuar. Ahora, como digo, ¿no? Al final depende de cada relación y de cada persona. Y lo que cada uno pueda aceptar en los términos que al otro le pongo. Pero no, pero tranquila, tranquila, amiga. Ahorita no estás con nadie y tampoco te están prohibiendo nada. Tranquila, sol. ¿Cómo? Estás sola. Todavía. Todavía. Me sentí bien diciendo eso. Todavía. Queda la esperanza. Sí, yo tengo, Dios mío, Papá Noel. ¿Dónde estás? No, yo creo que échale un poquito más. No te va a llegar porque Papá Noel tiene muchas cosas para Navidad. No, pero yo... A ti ya como para fin de año, creo. ¿Ah, sí? Sí, yo. Yo voy a mandarme un lactato. A lo choquita, chu. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la opinión de Yasmín Pinedo? Deja tus comentarios debajo de este video. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. No te pierdas de nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.